El paper se titula Los fallos de gobierno del planamiento urbano un análisis de la Austrian Plaggly Choice del planamiento urbano español en donde lo que venimos a analizar es por lo general se defiende el planamiento urbano coercitivo entendiendo este como un planamiento urbano que impide el libre ejercicio de la función empresarial se defiende por cuatro argumentos principalmente los fallos de mercado como ustedes saben son externalidades bienes públicos información asimétrica y monopolio natural diseño armónico es decir, sin un planamiento coercitivo la ciudad sería un desastre las casas serían sin ventanas los parques serían desastrosos las calles serían estrechas etcétera sería un desorden, un caos el desarrollo sostenible es decir, si dejamos el libre emprendimiento humano en la ciudad el suelo vacante o el suelo no urbanizado va a desaparecer y por último sería el de equidad el argumento de equidad en el cual si no hay planamiento urbano las ciudades van a ser muy desiguales es decir, va a haber ciudades donde hay zonas muy muy ricas muy ricas muy ricas y ciudades donde hay zonas muy pobres muy pobres muy pobres muy pobres por lo tanto hay que impedir eso hay que intentar crear viviendas públicas para dársela a la gente con menos recursos impedir una serie de desarrollos urbanos que puedan generar en zonas excesivamente ricas etcétera bien son los cuatro argumentos que se suelen emplear la idea del paper no es rebatir esos argumentos ni entrar en ellos sino decir o preguntarse si existen fallos del gobierno en ese planamiento urbano coercitivo vamos a asumir que existen fallos del mercado pero existen fallos del gobierno cuáles son cómo son y las consecuencias sobre la ciudad son más eficiencia o menos eficiencia es decir las consecuencias económicas que tienen ese planamiento urbano derivan en situaciones aún peores que si hubiésemos permitido esos supuestos problemas que surgen supuestamente de un desarrollo y transformación urbana de mercado pues esa es un poco la pregunta que nos hacíamos cuando empezamos a trabajar en este trabajo y para ello utilizamos el urbanismo español que como algunos de ustedes saben por ejemplo Paola es uno de los urbanismos más intervenidos que hay en el mundo pero lo bueno es intentar buscar ejemplos a esos problemas el paper como habéis visto tiene distintos ejemplos de diferentes cuestiones al final se trataba de intentar aplicar la teoría de la Austrian Public Choice al urbanismo o sea al planamiento urbano y eso es lo que trata el paper además como habéis visto la literatura existente sobre aplicación de la Austrian Public Choice o incluso solo de la Public Choice al estudio de las ciudades o el estudio del planamiento urbano es casi inexistente así te da algún otro paper de Mark Pennington analizando el urbanismo o el planamiento urbano británico de UK y algún trabajo también de Chris Webster que es el que el que publicó el libro creo que es Citizen Spontaneous Order leí ese montón de tiempo y no sé no sé el título exacto pero pero creo que agradece que él era el el responsable de urbanismo en la Cardiff University o la parte porque además en la Cardiff University urbanismo está dentro de economía y y ahora es el el decano de la Escuela de Arquitectura de la Hong Kong University y de luego en España con los españoles no hay ningún tipo de literatura analizando esto de gobierno de hecho si preguntamos a los académicos españoles que están en el urbanismo en un porcentaje elevadísimo o casi total van a defender el planamiento urbano el planamiento urbano coercitivo y no una transformación urbana de las ciudades a través de procesos de mercado y libre ejercicio de la función empresarial bien pues como la primera pregunta o lo que suelen decirnos por lo general es que los mercados fallan si las ciudades se desarrollan libremente sería un caos y por lo tanto allí donde los mercados fallan la planificación urbana coercitiva triunfa es decir va a funcionar magníficamente todo va a solventar esos problemas que estábamos comentando antes entonces además unos argumentos es decir es que de interés general el planamiento entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es las divisiones de planamiento urbano son de interés general entonces si analizamos si nos tomamos cuenta y analizamos cómo se toman o cómo se realizan los planes urbanísticos vemos que en ellos están involucrados los cuatro grupos bien identificados o correctamente identificados que toman las decisiones públicas en cualquier decisión pública que explica la public choice votantes políticos burócratas y grupos de interés la realidad es que los votantes persiguen su propio interés y cuando votan votan en relación a creencias o intereses por ejemplo en el urbanismo si a un barrio o una población de un lugar le interesa que hagan una nueva carretera hasta su casa por ejemplo van a votar al político que les dice que le va a construir la carretera además como veremos más adelante como comenté ahora existe también el tema de la irracionalidad democrática pero no vamos a llegar ahí nada más que pensar en el tema del interés los votantes votan en su interés y eso se ve claramente en las políticas públicas urbanas votan para conseguir cosas en sus ciudades o en sus localidades o en sus barrios los políticos por lo general ¿qué quieren? votos para conseguir el poder no estamos hablando que sean ni siquiera corruptos necesitan votos para conseguir sus ideales políticos vamos a suponer políticos no corruptos porque ellos que tienen ideales políticos quieren llevarlos a cabo para llevarlos a cabo necesitan votos por lo tanto los políticos van a llevar a cabo planes urbanísticos que le den votos es difícil ver a un político proponiendo o promoviendo algo que le vaya a causar menos votos es más los políticos normalmente suelen inaugurar las obras y anunciar los planes en los momentos preelectorales ¿por qué? porque es lo que le va a dar votos si alguien inaugura una obra y quedan todavía cuatro años para las elecciones mal vamos porque cuatro años es una eternidad en la política luego estarían los grupos de interés que veremos también ahora más conocidos como lobby que influyen en los procesos de planificación urbana persiguiendo su interés y por último estarían los burócratas los burócratas no crean ustedes que son personas ineptas ineficientes malas personas o que quieren realmente destrozar la vida ni mucho menos son personas normales y corrientes por lo general los que yo he conocido son personas súper formadas súper preparadas pero también se influye su propio interés en la defensa de lo que defienden a nivel del plan interurbanístico y eso lo comentaremos ahora más extensamente cuando lleguemos a ese punto por lo tanto un plan urbanístico es la consecuencia de una amalgama de intereses personales distintos y en muchas veces contrarios que se termina plasmando en un documento y después posteriormente en la realidad en la que vivimos por lo tanto hablar de interés general cuando hablamos de una política urbana o un planamiento urbano es ciencia ficción porque es imposible maximizar el interés propio de todas las personas que intervienen en ese proceso político piensen que el planamiento urbano coercitivo no es un proceso de mercado es un proceso político es un proceso político en un proceso de mercado los empresarios tienen que descubrir cómo satisfacer a la sociedad a las personas que forman parte de la sociedad en cada momento y en cada lugar los procesos políticos son digamos un orden complejo de intereses personales en los cuales no hay que preocuparse de qué es lo que interesa a otro sino de preocuparse de conseguir qué es lo que me interesa a mí bien entonces realmente hablar de interés general es surrealista si quieren vamos a ir como por cada grupo viendo como cuáles son los las consecuencias o ejemplos que algunos usan en el paper que suceden vamos a empezar por ejemplo con los votantes aquí habría que comentar antes que nada las dos cuestiones que introdujo la public choice primero y después la austria public choice la primera es la irracionalidad democrática las personas por lo general cuando votan aparte de percibir su propio interés no tienen la información suficiente para saber lo que están votando miren cuando ustedes votan yo por ejemplo cuando voto o no voto les puedo asegurar que no sé de todo o sea es imposible saber de todo entonces muchas veces se votan por creencias por una madre por un padre por un amigo por una novia un novio o simplemente por ideas políticas por creencias políticas la principal razón por la que no podemos informarnos de todo aparte de que la información es dispersa está en continuo desarrollo y crecimiento aparte de ese problema económico es por el coste de oportunidad que supone informarse para que alguien aprenda urbanismo y sepa de lo que estamos hablando tienen que emplear varios años para aprender en profundidad un sistema de planeamiento urbano como el español por ejemplo son 3-4 años en profundidad hay que estudiar derechos hay que estudiar economía hay que estudiar urbanismo etcétera mínimo 3-4 años para poder votar sobre un tema una de las cosas que introduce la dictadura española es lo que se conoce como información pública de los planes información pública de los planes la información pública de los planes que eran de una dictadura y para que era esa información pública supuestamente para que las personas pudieran quejarse si alguna cosa no les gustaba y ahora esa información pública se ha derivado en lo que se conoce como participación ciudadana participación ciudadana no es otra cosa que la venta de un proceso oscuro político de planeamiento hacia la ciudadanía para que la ciudadanía piense que está participando para que la ciudadanía piense que su opinión importa la realidad es que de 200 alegaciones que llegan a un plan las únicas que se tienen en consideración es haber algún error en lo que el planificador estaba haciendo no se va a cambiar el plan y luego por otro lado como la gente no está suficientemente informada la opinión que por lo general realiza la gente en esa parte ciudadana en muchos casos no tiene la formación suficiente es disparatada me acuerdo cuando hicimos un plan en el litoral de la España de Gran Canaria que además era sobre suelo público todo suelo público no era sobre suelo privado hicimos un ejercicio de partida ciudadana en ese plan y hicimos vídeos presentamos vídeos hicimos un ejercicio de un blog online donde todos los ciudadanos de esa ciudad podían preguntar y podían decir lo que les gustaría en ese proyecto entregaron varias cientos de opiniones hicimos una licuadora de esas opiniones y al final dimos cuenta que esas opiniones por lo general no podían ser tomadas en consideración no podían ser tomadas en consideración y estamos hablando de un proyecto un master plan en un suelo público cuando hablamos del proyecto por lo general ordena no solo el suelo público ordena todo el suelo especialmente el privado entonces realmente al final lo que se intenta hacer es crear una supuesta transparencia y vender políticamente el plan no es posible que las personas puedan incluso que son votar están votando o opinando ese voto no es relevante y no se utiliza luego está el tema de la irracionalidad racional y es que incluso hay personas formadas que dicen bueno es verdad que en España solamente existe el 2% del suelo urbano el 98% del suelo está no urbanizado pero hay que prohibir la organización porque se va a acabar el suelo entonces al final votan con creencias incluso aunque estén formadas y tengan un raciocinio votan por creencias y esas creencias hacen que el voto también sea irracional eso lo explica Kaplan y eso se ve también en el urbanismo incluso personas formadas que conocen la ciudad que le dicen mira pero es que hay un 98% del suelo que no está urbanizado y te dicen no pero es que hay que protegerlo bien por lo tanto el votante tiene esos problemas que llevan como consecuencia que el voto que al final son intereses personales termina derivando en divisiones públicas ineficientes por otro lado tenemos a los políticos que por supuesto tienen sus creencias pero lo principal es conseguir votos de hecho una de las cosas que siempre me impresiona a mí los políticos es como si defendieran lo que piensan no conseguirían votos o está en continuo estudio de lo que la opinión pública está diciendo en cada momento aparte los políticos piensan siempre en el corto plazo nunca en el largo plazo cuando sus decisiones sobre el planamiento urbano son a corto plazo antes de las próximas elecciones siempre aunque el plan sea para 12 años ellos tienen que aprobar el plan antes de las elecciones para poder decirle a sus ciudadanos que han hecho un plan magnífico para la ciudad es más hacen esa información pública supuestamente para que los votantes sea un plan transparente y participativo pero al final todo eso lo hacen para conseguir votos luego estarían los grupos de interés y aquí me voy a detener porque son distintos y diversos como habéis visto en el paper tenemos en primer lugar los ecologistas bueno grupos de interés son lobbies que usan el poder político para conseguir sus fines personales los ecologistas como ustedes bien saben defienden la no urbanización la protección de un medio ambiente sin humanos donde el ser humano destruye el medio ambiente y de hecho por lo general odian a la ciudad la ciudad únicamente contamina la ciudad únicamente degenera el medio ambiente la ciudad únicamente destruye el mundo de hecho la urbanización la consideran como uno de los grandes males del mundo entonces estos ecologistas van a influir sobre los votantes y van a crear campañas para esos votantes concienciarlos de que el mundo se acaba como decía hace un momentito en España el 2,01% en 2005 es lo que está urbanizado 2005 en plena burbuja de crecimiento expansivo urbanístico en España 2,01% sin embargo ustedes le preguntan a la gente por la calle y te van a decir que sí que queda poquísimo suelo queda poco suelo pero es que en el mundo es menos de esa cantidad eso se ha conseguido gracias a campañas de los ecologistas luego están uno que es muy común en los arquitectos que son los conservaduristas conservaduristas bueno antes de pasar a los ecologistas en el urbanismo coercitivo o el periodismo urbano coercitivo perdón hay un grupo de poder muy importante que son los medioambientalistas expertos en medioambiente el 99% los expertos en medioambiente son ecologistas son personas que lo que quieren es que no se urbanice y lo que quieren es que todo quede como está y que el suelo no se modifique y ahí entraríamos con un montón de corrientes dentro de ese pensamiento pero al final ningún plan urbanístico en España se puede aprobar sin un informe de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental lo hacen personas que forman parte de un lobby y que persiguen precisamente esa paralización de la urbanización luego estaría como decía en esos momentitos conservaduristas que se ven también muy bien en los planes que es la de hay que proteger el patrimonio hay que proteger los edificios hay que impedir que su dueño pueda hacer lo que quiera con él porque es que es mucho valor tiene mucho valor no voy a negaros a ustedes que existe un patrimonio arquitectónico muy importante en el mundo pero si nos damos cuenta la mayoría de los planes los planes se protegen cosas que podríamos discutir si es patrimonio o no por ejemplo en España en la mayoría de las ciudades los centros urbanos están protegidos en su inmensa mayoría por ejemplo en Guatemala tenemos la zona 1 la zona 1 que está hiperprotegida con diferentes niveles por supuesto pero está hiperprotegida entonces esos lobbies entre los cuales hay muchos de mis compañeros arquitectos son muy importantes se mueven con los colegios profesionales para impedir que tiren un edificio se mueven con los colegios profesionales para influir sobre los planes para que observen más cosas se mueven con burócratas que también ahora hablaremos de los burócratas que también persiguen esos fines etcétera luego otro grupo me acuerdo de una anécdota de un plan urbanístico que realicé en Segovia donde se promovió desde los funcionarios de dentro que se conservara todo el casco de hecho a día de hoy todavía no se ha aprobado el plan especial de protección del casco de Segovia y llevan varios años con licencias paralizadas porque mientras es un plan no se pueden dar licencias entonces toda la actividad urbanística del centro de Segovia se ha paralizado en los últimos 8 años luego estaría el lobby de los vecinos grupos vecinales los grupos vecinales tienen bastante poder sobre todo si son grupos vecinales en los cuales los políticos que están en el poder saben que ese grupo vecinales les ha votado los grupos vecinales pueden conseguir hasta que te construya una carretera con el dinero de otros o que el suelo privado de otros al lado de tu zona no se haga un parque o no se pueda construir o un parque un caso por ejemplo que está en el paper es el de el plan el master plan o el plan de reforma interior de las cocheras de Chamartín en el cual también he participado como co-doctor en el cual era una operación urbanística en el cual había un subsuelo público de una empresa pública que era Renfe que fue comprado por una cooperativa una cooperativa son multitud de personas que compran ese suelo y por lo tanto no es un empresario sino que es una cooperativa de cuatrocientas familias que compran con un convenio con Renfe para construir unas viviendas en esa área de Madrid y un espacio público y un espacio de Madrid que está totalmente deteriorado pasa a rehabilitarse con unos edificios nuevos y un parque nuevo más que un parque y una plaza gigante nueva con zona verde también pues bien el gobierno cambió de gobierno y un grupo vecinal que había al lado de esa zona con el gobierno ha influenciado para paralizar ese plan esas familias habían invertido más de doscientos mil euros por familia pues bien el gobierno actual por el grupo vecinal que ha influido ha paralizado el planamiento y esas personas que han invertido más de doscientos mil euros se han quedado sin casa y sin dinero por ahora imagínense que ustedes invierten doscientos mil euros y dicen que van a dar una casa pagando doscientos mil euros más porque son cuatrocientos mil euros que hay que pagar en dos años y han pasado cuatro años y ni pueden recuperar el dinero ni tienen casa siguiente lobby muy importante que es típico del grupo en español que voy a contar que es es el agente urbanizador está denunciado ante Bruselas por ser realmente una expropiación privada pensamos muchas veces que la expropiación solo puede ser pública pues bien el grupo en español tiene un mecanismo que es el agente urbanizador el agente urbanizador es una persona que puede conchavarse con los políticos para que en el plan pongan que se haga el suelo o se desarrolle el suelo por medio de agente urbanizador ¿qué significa? no hace falta tener la propiedad para hacer la urbanización porque se considera que si un propietario del suelo si un plan dice que hay que urbanizar doscientas viviendas y el propietario no lo hace está especulando es un malvado especulador por lo tanto los poderes públicos intervienen para que un privado pueda desarrollarlo desarrolla el suelo urbaniza el suelo y cuando termina le pasa la factura al propietario y si el propietario no puede pagarlo le expropian y le cobran terreno entonces el propietario se queda con una migaja de una parcela o media parcela y el agente urbanizador se queda con todas esas parcelas que ahora valen diez veces más de lo que costó la obra y las vende bien esto ha sido denunciado en Bruselas porque en Valencia pasó una cosa muy curiosa que fue la primera comunidad autónoma que introdujo la agente urbanizadora en el año 1994 en el que muchos turistas habían comprado fincas en Valencia para venir en verano o para ir en invierno y luego se iban a sus casas en verano turistas del norte de Europa y se habían ido a su país en verano y cuando volvieron el siguiente invierno donde estaba su casa y sus naranjos se encontraron grúas y calles y encima la factura muy bien esta figura que empezó en Valencia se ha implantado en casi todas las comunidades autónomas Madrid incluso lo tuvo y lo quitó hace unos años con la empresa Aguirre pero es una figura mafiosa y es un lobby muy importante que le interesa que eso exista para ganar dinero sin necesidad de negociar otro lobby propio del planamiento urbano la agente urbanizadora es más propio del planamiento urbano español pero otro lobby puede ser el de los grupos empresariales por ejemplo imaginemos un grupo empresarial turístico que lo que interesa es que protejan el suelo alrededor de su suelo para que no haya más hoteles y solo tener el hotel ese propietario no tienen que preocuparse de si hay que reeditar el hotel si hay que cambiarlo si hay que subir la mejor zona porque como hay poca oferta para mucha demanda pues liquido o limito la oferta y me hago presión y hago lobby para impedir eso y además me sirven los conservaduristas me sirven los ecologistas me sirven los burócratas también como veremos ahora para que hay que proteger el suelo esta zona es una zona virgen lo importante es el hotel etcétera entonces pongo el caso turístico pero si tienen otra multitud de grupos empresariales que influyen sobre los planes para conseguir cosas y que impedir que otros puedan competir con ellos entonces vemos que los planes al final son una consecuencia de todos estos grupos de interés que influyen sobre el planamiento con respecto a los conservaduristas les cuento el ejemplo del edificio de OMA en Madrid el cual era un edificio no protegido en un espacio protegido bien como era un edificio no protegido en un espacio protegido tenía que pasar por la comisión de expertos de Madrid se conocía como la CIPAM bien se estuvo un año con ellos más de un año debatiendo con ellos y se presentaron más de cinco propuestas de fachada para el edificio más de cinco propuestas de fachada porque dentro de las propias comisiones sabios que existían muchos en las dictaduras comunistas había personas que querían proteger el edificio aunque no estuviese protegido después de más de un año se consiguió la licencia para uno de los proyectos múltiples que se hicieron que al final realmente lo que se hizo fue decir que quieren que hagamos y hacemos lo que ustedes quieran y después de hacer la obra una vez terminada la obra pasamos por otra inspección de más de un año para ver que lo que se había hecho en la obra era coincidir con el proyecto dos años y medio para poder empezar la actividad con una inversión paralizada etcétera como decía hemos hablado de los políticos los votantes los grupos de interés pero por último vamos a he dejado a los burocratas como decía los burocratas son personas expertas en la materia son personas que por lo general son incluso muy dedicados a lo que están haciendo porque creen en ellos creen en ellos no crean ustedes que son personas de mala fe ni mucho menos vamos la mayoría de los que conozco yo son buenas personas algunos por supuesto conocidos malas personas como también existen otras personas que son malas personas o sea en todo el mundo en todos lados existen pero por lo general son personas que les gusta lo que hacen defienden lo que hacen y creen lo que hacen pero también tienen sus intereses el primero de todos en un burocrata es proteger su empleo si no hay planamiento urbano coercitivo no hay oficina para licencias si no hay planamiento urbano coercitivo ¿qué voy a hacer yo? entonces por lo general suelen defender el planamiento urbano coercitivo pero es que además creen tienen creencias políticas y creen que realmente creen en ese planamiento urbano coercitivo no creen que el mercado sea la solución es más creen que el mercado es el problema además saben que mientras más regulaciones hayan sobre todo los altos cargos más que los de abajo los altos cargos saben que mientras más regulaciones hayan más trabajo van a tener aparte les interesa que los planes tengan multitud de regulaciones y que sean complejas de difícil interpretación por dos razones una porque va a ser más complicado los proyectos y dos van a tener más trabajo ellos y además su poder de decisión es más grande porque tienen que interpretar en vez de ser normas adaptas los planes son normas particulares de interpretación por otro lado los plurales por lo general en el urbanismo suelen estar muy relacionados con grupos de interés conservaduristas ecologistas o grupos empresariales cuando están coaligados con grupos empresariales suele emerger la corrupción o en muchos casos los proyectos persiguen su interés ya no de conseguir más budget de conseguir más presupuesto o de conseguir más trabajo y más gente a su cargo no, no, no conseguir más dinero en el bolsillo a base de corrupción en Madrid surgió un escándalo hace unos años que se llamaba el caso Guateque en donde se vieron inmersos en las licencias urbanísticas del Madrid del centro de Madrid multitud de funcionarios lo pueden encontrar en internet es más si ponían en España si Paola en el ordenador pone corrupción urbanística wiki ahí tienen multitud de casos multitud tanto de políticos como de funcionarios y grupos de lobistas por supuesto además hay una cuestión importante de la burocrata que por lo general los políticos que están en el urbanismo no saben de urbanismo entonces están controlados por los burócratas un burócrata puede dejar en evidencia a un político y puede acabar con la carrera de un político cuando quiera cuando quiera haciéndole firmar un papel o haciendo lobby para que el político ese no pueda hacer lo que quiera hacer o sea tienen un poder incalculable y mientras más grande es la coerción del planamiento urbano más grande es el poder del burócrata entonces si mezclamos grupos de interés con burócratas el poder es tremendo y la responsabilidad democrática jugando un papel a favor de esos grupos de interés lo que terminamos llevando a decisiones de planamiento urbano con multitud de problemas no solo corrupción un problema económico por ejemplo puede ser que si protegemos el suelo en gran cantidad estamos incrementando las casas relativas del suelo o económica que pasa si incrementamos la casas relativa económica del suelo va a empezar a ver que pasa que va a pasar va a empujar al alza el que los precios que pasa si incluye se incluye se incrementa el alza los precios va a haber menos accesibilidad a la vivienda y en ese momento los políticos van a usar eso para intervenir más todavía la ciudad en Francia ahora se está defendiendo la posibilidad bueno poner un un precio máximo de alquiler que pasa cuando aparece un precio máximo un price ceiling se dispara la escasez y se deteriora el mercado eso pasó en España en la época de Franco el dictador que hubo un precio máximo desapareció en la vivienda de alquiler y las que había eran basura entonces bueno al final lo que yo no niego que puede haber problemáticas de mercado fallos de mercado que haya externalidades etc pero esto que hemos dicho ahora por ejemplo la escasez es una externalidad tremenda con unas consecuencias económicas tremendas por lo tanto sin entrar a decir hay fallos de mercado hay no hay equidad diseño armónico o no armónico sin entrar en eso lo que tenemos que tener claro es que en el sistema de planeamiento urbano coercitivo existen importantes fallos de gobierno con importantes consecuencias económicas y por tanto con importantes consecuencias sobre el lugar donde vive la sociedad desarrollada que es la ciudad ahí yo dejo la pregunta abierta ¿los fallos de gobierno son mayores que los fallos de mercado? y ahí está el debate ahí lo dejo y dejamos abrimos el debate así que muchas gracias por escuchar atención todos los fallos de mercado les da decenas de los fallos de mercado p Gracias.